Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿eres soltero y te sientes un poco triste en esta época del año, llena de fiestas y reuniones donde todos tienen a su Plus One? No te preocupes, la soltería tiene sus propios beneficios y puede ser una oportunidad perfecta para conocer nuevas personas, para encontrar pareja o para hacer amistades, relaciones laborales o simplemente divertirse. Mira, si eres soltero, aprovecha la libertad de elegir qué película ver sin tener que negociar con nadie o la emoción de cocinar para uno mismo todas las noches. O el lujo de tener el control remoto para uno mismo. Esto te puede parecer trivial, pero no será cuando dejes de tenerlo. Pero hablemos en serio. Primero, hablemos de lo que pesa cuando uno está soltero. Eventos especiales. No tienes con quién compartir los momentos especiales. Ya sea una cena romántica en San Valentín o una aventura de fin de semana. Cuando estás soltero, no tienes a nadie con quién disfrutar esos momentos especiales. La presión social. A menudo, la sociedad nos hace sentir como si estar en una relación fuera lo más importante. Esto puede hacer que te sientas triste o aislado si estás soltero. Falta de apoyo emocional. Cuando estás en una relación, tienes a alguien con quien hablar y compartir tus problemas. Sin esa persona, puede ser más difícil encontrar el apoyo emocional que necesitas. Pero no te desesperes. No todo es malo. Hoy, en Estilocracia.com, te ofrecemos algunos consejos para sobrevivir felizmente, soltero durante las fiestas de San Valentín. O para la vida misma. Pon atención, Estilocrata, a estos cinco consejos para sobrevivir estando soltero. 1. Olvida la soledad. Recuerda que estar soltero no significa estar solo. Te tienes a ti mismo. Y esa es una relación que debes cultivar toda la vida. Aprovecha para conocerte mejor y cultivar tus hobbies. Pasar un rato agradable en el cine o en casa. Y preparar una deliciosa cena para ti. 2. Deja de pensar en lo que no tienes. En lugar de compararte con los demás y seguir con una lista interminable de lo que te haría feliz, pero aún no tienes, deja el celular y la negatividad y comienza a hacer cosas. 3. Identifica lo que te hace una mejor persona. Evalúa lo bueno y lo malo de tus relaciones pasadas y aprende de ellas. Ten bien presentes tus cualidades y lo que buscas en una pareja. Pero también aprende a valorar cómo tus virtudes, habilidades y conocimientos afectan positivamente a los demás. 4. No te apresures a encontrar una pareja. No caigas en la obsesión de encontrar a alguien a toda costa. Ni aceptes cualquier cosa por soledad e inquietud. Dale tiempo al tiempo. Y conoce gente sin presiones. 5. Disfruta el presente. Nada como vivir y aceptar nuestro presente. Si hoy no tienes pareja, ¿qué importa? Aprovecha el momento y disfrútalo. Recuerda que nadie tiene el poder de influir en tu estado de ánimo, a menos que tú se lo permitas. Sigue estos consejos y verás cómo la soltería puede ser una época divertida y llena de oportunidades. No olvides visitar Estilocracia.com para más consejos y datos. Y deja tu opinión en la caja de comentarios. Nos vemos la próxima.